Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rodilla, luego por las esquinas, evita lo que diga Mi cuerpo no se acostumbra a esta muerte con una que más fuerte que un volcán Escondido en la luna, no se puede continuar Por desgracia y por fortuna, no me deja de llamar Escándalo, 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 es un escándalo Escándalo, 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 es un escándalo No me importa que me ocurre, que me diga nuestra historia Por bodita en la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque nos pare la lengua de alta sociedad Este río no ha borrado, no se puede controlar Si no encuentro tu pecado, no dejaré el pecado Escándalo, 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 es un escándalo Escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo Vivo mi vida, soy como soy Soy quien me pare, cuando te doy Venía a los pájaros Mi público Con el escándalo, 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 escándalo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!